Invitación En este hermoso día de mi bautizo y corte de pelo Amado Jesús, te entrego mi corazón Y te ofrezco mi vida Condúcela por el bien Bendice a mis padres, padrinos Y que siempre reine el amor Y la comprensión en mi hogar Mis padres Nelson Mamani Silo Erika Soledad Apasa Josep Tenemos el agrado de invitar a usted y familia A la ceremonia de bautizo y corte de pelo De nuestro querido hijo Yeiko Zahir Que se realizará el sábado 17 de diciembre Del 2022 A horas 4 de la tarde En la iglesia San Felipe de Caracoto Con la bendición De mis padrinos Señor Versi Apasa Paso Señora Brígida Ida Gispe Apasa Después de la ceremonia Sírvase pasar al local Virgen de las Mercedes Girón Nueva Zelanda Número 138 Bon Avenida Independencia Salida Cusco Al costado del Brifo Texan Agradecemos anticipadamente Su gentil Asistencia Juliaca Diciembre del 2022 ¡Gracias a ti! y